Hola mis amores, bienvenidas a Fashion 3, mi nombre es Sandra Graciano y estoy nuevamente compartiendo todo lo relacionado con moda este 2021, me encanta la idea de poder hablar de diferentes temas con ustedes y hoy les traigo diferentes looks que están en tendencia y me encanta porque aquí se ve que estamos utilizando cantidad de tendencias unidas, no solamente actuales sino se está utilizando muchísimo los ventajos, se está utilizando muchísimo las tendencias que anteriormente ya habíamos visto, muchas veces decimos no pero esto ya no se va a utilizar, la moda es cíclica, entre ellas podemos ver los crop tops que siguen marcando tendencia en nuestras redes sociales y en nuestras pasarelas pero también estamos viendo una tendencia de cuello halter que está muchísimo, muchísimo en tendencia, también estaremos viendo los t-shirts asimétricos con agujeros o formas en la parte de la cintura, vamos a poder ver también los patchworks, los famosos jeans que son doble tono que siguen también marcando la tendencia en nuestras pasarelas, así que nada, les dejo este videíto súper cool para que vean una mezcla de todas las tendencias que se están utilizando actualmente y que las puedan poner en práctica y disfrutar, vamos a verlo. Chicas, espero que les haya gustado esta mezcla de todas las tendencias que se están utilizando actualmente, las puedan poner en práctica, puedan tener cierta inspiración para poder utilizarlas y nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirme en mis redes sociales como a Sandra Graciano en Instagram, así que les mando un besote muy grande y nos vemos la próxima semana.